Yo considero que es algo muy importante y bastante relevante, mucha contribución para mejorar la salud de todos los habitantes y más sobre todo de nosotros en el caso de los maestros. Le agradezco que siga haciendo algo favorable por los habitantes de Tamaulipas, que bueno que lo apoye y que lo esté haciendo de una manera muy bien. Realmente mis felicitaciones para todo el equipo que está haciendo una gran labor, una gran gestión, un gran apoyo para todos. Para mí son magníficas estas gestiones porque estamos preocupados por los casos que ha habido aquí en todo el mundo. Me parecen perfectas, estoy bien agradecida por todo esto. Ellas tienen secundaria y pues quiero que tengan su vacuna. Muchas gracias Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por todo esto que nos está trayendo aquí. Nos estamos beneficiando todos y muchas gracias, de verdad muchas gracias. Yo estoy muy agradecida ya que este apoyo se le ha brindado a los maestros y pues también a los menores de 18 años que les están dando la oportunidad de ponerse la vacuna. Y más que nada, en lo particular que si yo ya me puse dos vacunas anteriores de la marca Pfizer, pues que sigamos con el mismo esquema, verdad. En esta campaña yo estoy bien agradecida porque pues gracias a Dios me va a tocar la misma vacuna, la Pfizer. Y pues muy agradecida, muy agradecida al gobernador que haya gestionado esto y le hayan dado la oportunidad de beneficiar a todo el pueblo de aquí de la frontera. Es algo bien importante y la verdad estamos muy agradecidas con las gestiones que se realizaron para que esto fuera posible. En mi familia ya tenemos toda nuestra vacuna, pero me faltaba la niña ya que se le venció su visa y por las fechas de la pandemia nos han estado retrasando la cita. Entonces no habíamos podido ir y pues esto nos beneficia enormemente para ya poder la familia completa tener nuestro esquema de vacunación. Gracias a Dios por esto y por el gobernador que ha hecho posible esto, que nos puedan aplicar esta vacuna para esta enfermedad que nos ha venido a afectar un poco, tanto en la salud y en lo económico aquí en la ciudad y tanto en el mundo. Muchas gracias señor gobernador por sus gestiones. Es una vacuna muy, muy, muy esperada, extraordinario de que estemos aquí y hayamos atendido su llamado en esta gestión extraordinaria para reforzar y estar protegidos. Gracias. Y agradecido realmente este gesto que ha tenido por la salud no tiene precio. No, no, gracias a ustedes por la confianza. Como nunca, vamos con todo. Gracias. Resaltando la grandeza de nuestro estado que está en nuestra casa. Gracias. Cuídense.